Yo nací en una ribera del autoviberador Soy el hermano de la espuma de la garza rosa Soy el hermano de la espuma de la garza rosa Y del sol, y del sol canto río y oro sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amor río, canto sueño y me canto a Venezuela Con aire de toro a vos Yo nací en una ribera del autoviberador Soy el hermano de la espuma de la garza rosa Y del sol Yo nací en una ribera del autoviberador Yo nací en una ribera del autoviberador Yo nací en una ribera del autoviberador Soy el hermano de la espuma de la garza rosa Y del sol Yo nací en una ribera del autoviberador Yo nací en una ribera del autoviberador